Estudios Churubusco Estamos en el foro A de los icónicos estudios Churubusco El foro A particularmente es un lugar histórico es parte de la era de oro del cine mexicano y estaría bien bonito que se nos pegara algo de esa vibra, como para entrar en una era de oro de los videojuegos mexicanos o algo por el estilo Estoy seguro que este va a ser un ya muy especial Los estudios Churubusco son atrás del CENART, es atletas número dos, faltan menos, deberíamos estar empezando ahorita y no tenemos el tema No, bueno, pues nosotros estamos yendo a nuestra casa de campaña, pero literal tenemos un problema porque no tenemos tubos entonces tenemos que encajar y no hay manera de encajar entonces vamos a ver que... Prácticamente ahorita lo que se está buscando es poder dar el servicio de internet libre a los usuarios, a los participantes del evento es una red que se está abriendo a través del del área de Conaculta son 250 megas de internet para este evento Mañana en la noche vamos a estar transmitiendo aproximadamente a las 8 de la noche durante una hora a nivel global lo que está ocurriendo aquí y nos van a ver en todo el mundo Estamos muy emocionados por estar en este magnífico evento una vez más por parte del Centro de Cultura Digital en este evento mundial Exactamente, ya tenemos tema Ya tenemos tema, video Salud Bueno, es muy amplio el tema es muy interesante está muy interesante, no esperaba que fuera una ola así tal cual, pero... Si pueden sacar desde simples a grandes ideas como... no lo sé un juego de surf Bueno, el tema de este año es... ondas Yo creo que sí, es buen tema se pueden sacar y exprimir muchas cosas Es un tema como... que te deja como muchas... o sea, te deja la que te vea libre para que tú lo tomes como quieras está padre O sea que tenemos que lidiar con ondas está muy difícil la onda de ver qué vamos a hacer con las ondas Está muy mala onda No, pues es onda pero pues ya estamos viendo qué onda Nos estamos bloqueando un poco Pero va a salir algo bien chido y va a decir que somos bien buena onda Y a miedo le vamos a poner así como piedra Y a miedo le vamos a poner así como piedra Y a miedo le vamos a poner así como piedra Y a miedo le vamos a poner así como piedra Pues respecto a la participación de las chicas creo que hay muchas chicas interesadas en los videojuegos que pueden aportar mucho tanto de forma creativa y por qué no programar O sea, realmente no sé cuántas programadoras hay pero pues de menos sí sé que hay varias chicas que hacen arte y que vinieron Está muy chida la experiencia Estoy estudiando yo la carrera de artes y pues sí, yo he tomado varios cursos sobre diseño de juegos pero mi gran problema es que no conozco como muchos programadores entonces eso es creo lo que más me ha detenido hasta ahora y también venía como esperando conocer a más gente que me pueda ayudar como en los proyectos que tengo pensados y empiezas a parar y empiezas a jugar y empiezas a jugar y empiezas a jugar Pues ya llevamos bastante avance ya estamos solamente con algunos detalles finales y pues ya casi listo este proyecto Todavía detalles de arte visual más que nada porque ya montar el código del juego ya está hecho Sí, sí, creo que sí lo logramos Pues más o menos vamos bien ahorita nos atrasamos porque se cayó la internet entonces considero que vamos a un... vamos justos Bueno, nos faltan corregir los bugs y las mecánicas de nuestro juego así como montar más niveles al juego y pulir de esos detalles Ya tenemos repartido el trabajo realmente ya todos tenemos nuestra Sí, lo más importante es... nuestra meta para este día y cada quien hacer su trabajo eso es lo importante Trabajar en equipo y esforzarnos juntos yo creo que es lo más importante para lograr la meta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El... Game Jam es... es mi segundo Game Jam y me parece un evento fantástico ¿Verdad? Esta vez... fue unos proyectos impresionantes ¿Qué pasa? 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 Hola, soy Lisette soy la diseñadora de Oh Mr. President eh... nuestro juego se basó básicamente en algo gracioso para... eh... ¿a quién no le gustaría golpear a Donald Trump? Hola, mi nombre es Mario este... estoy en el equipo de R así se llama nuestro juego eh... soy uno de los programadores y se trata básicamente de... una niña este... que está atrapada en sus sueños y... que está peleando por salir Nuestro juego es... es este... eh... Spunky Fighters el chiste del juego es... que uno apriete el botón adecuado al momento que... la bola llega al centro de la pantalla y esto activa... es una frase coloquial jejeje... que debilita al oponente Hello World es un juego con arte 3D y con cámara isométrica el juego consiste en que... el jugador debe permanecer el mayor tiempo posible en el escenario este... será atacado por diversos enemigos y... la forma que tiene el jugador para repelerlos será... presionando el botón A del control o con el micrófono saludándolos y bueno... lo que me gustó mucho del Game Jam es poder conocer a mucha gente y convivir con todos y entre todos se pudieron hacer todos los juegos y... así... lo que más me gustó del Global Game Jam fue probablemente... la gente y... realmente... conocer a personas nuevas que... tienen habilidades... increíbles no... 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 era... no... i